El derecho de vivir sin miedo en nuestro país Mi nombre es Iris y soy parte de la Asamblea Territorial O'Higgins la cual trabaja dentro de este mismo colegio que es la Escuela Juan José La Torre del Sector 3 Esta actividad es el primer encuentro de asambleas autoconvocadas de Valparaíso lo cual nos convoca como dirigentes ya sean asambleas autoconvocadas o juntas de vecinos o movimientos independientes en general El objetivo de este encuentro, este primer encuentro es empezar a levantar las necesidades de los territorios ya sea a las temáticas básicas como lo que es la vivienda, la salud el medio ambiente, la reconstrucción de sectores damnificados, etc. Enzo López Montes, del colectivo vecinal Bellavista Despierto de la Asamblea Cerro Bellavista Yo creo que la importancia de esta asamblea está indicada claramente en reconstruir vida digna Creo que en el momento en el que estamos hoy por hoy es súper importante tener en cuenta que más allá de todas las demandas o que todas las demandas nacen por lo mismo porque necesitamos, merecemos mejor calidad de vida Encontrarnos hoy en esta asamblea nos va a permitir reconocernos, mirarnos y buscar formas comunes para poder, desde el poder soberano y a través de una asamblea constituyente llegar a lo que nosotros queremos que es tener una vida digna Patricia Díaz Silva, Asamblea Constituyente de Casablanca Para nosotros es fundamental establecer redes a nivel regional Casablanca, a pesar de que es un pueblo que está a 40 minutos de Valparaíso igual a veces se siente un poco aislado de los temas más regionales y en este tema específico de la nueva constitución de la nueva forma de organizarnos consideramos que es ultra necesario convivir con nuestros compañeros que están pasando por los mismos temas por las mismas situaciones y también necesitamos apoyarnos mutuamente nosotros apoyarnos a ustedes en Valparaíso y que Valparaíso también nos pueda ayudar a nosotros en una comuna, una localidad como Casablanca Mi nombre es Roberto Togallardo soy del Cabildo de Laguna Verde Bueno, desde un punto de vista de la comunicación de la ciencia que realizo es para acotar conceptos hacer una economía más de la solidaridad que hay entre nosotros y un poco coordinar los objetivos políticos El alineamiento es trabajar y acotar las áreas del medioambiente por ejemplo la economía también y la política que es lo más importante al final de cuentas Mi nombre es Romy pertenezco, participo y activo en el territorio del Cerro Cordillera en la Asamblea del Cerro Cordillera Lo importante del espacio que estamos compartiendo hoy día donde nos estamos encontrando primero reconociendo, mirándonos a los ojos entre los distintos vecinos y vecinas de la región que se están organizando por la Asamblea Autoconvocada La importancia de esto es hacer una articulación con todas las bases que nosotros entendemos que las bases de Chile son los vecinos y las vecinas autoconvocados que se están organizando de forma transversal no de una manera jerárquica aquí no existe el representante de la Asamblea aquí no existe el representante del territorio aquí estamos los vecinos y las vecinas autoconvocadas que queremos hacer el cambio a la constitución desde las bases que somos los ciudadanos y las ciudadanas Mi nombre es Joaquín Gómez soy de Quilpue y vengo acá como parte de la Asamblea Territorial Marga Marga A uno le gustaría que justamente tuviésemos organizaciones permanentes con incidencia que las decisiones del territorio a nivel más macro se pudiesen tomar a partir de la construcción comunitaria y del diálogo entre estas organizaciones comunitarias hay que jugársela también porque porque estas organizaciones territoriales sean lo más masivas posible y no aparezca como una guerra entre grupos radicalizados sino que realmente el pueblo está pulsando los pueblos están pulsando por generar cambios R$%& R$%& L$%−$ CC por Antarctica Films Argentina